Que todo irá bien, mis lágrimas perdidas Se esconden sentimientos bajo la piel Y que me quema No, 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 no Y me envereda No, 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 por favor, que no, que no necesito Y está matando, está matándome Y ya no tengo nada, nada Se pasan los minutos y sigo sin nada, nada ¿De qué me sirven tantos juegos de miradas? Nada Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada Nada ¿Qué, nos vamos? Vámonos Se hace la distancia La que me obliga hoy a pensar en ti O el tiempo que no pasa O el que debí pasar más cerca de ti Y cada noche a oscuras Quiero sentir tu respiración Yo quiero que me digas Que esto que yo siento no se terminó Y que me quema Y que me quema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!